Muy buenos días, muy buenos días amigas y amigos, estamos nuevamente aquí como cada sábado de 10 de la mañana a 11 de la mañana de Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio, les habla Nelson Gómez y aquí nuevamente con la mejor vibra y la mejor energía para ustedes, acompañándolos como cada sábado y aquí con mi compañero Alberto, Alberto. Perfecto. Buenos días, son las 10 con 8 de la mañana aquí en 1040 de AM, estás escuchando Radio Mujer, estás escuchando Mujer y Fitness, tus entrenadores en la radio que como sábado a sábado ya desde casi hace 3 años estamos... Estamos a unos días de celebrar. Estamos a unos días de llegar a nuestro tercer aniversario de Mujer y Fitness, felices y contentos y ya tranquilos, ya llegamos al micrófono como si nada, como si... Después de entrenamiento. Recuerda, no sé si a usted le pasó, cuando comienza uno esta etapa de instructor fitness que llegas a la sala llena y te come el nervio y no sabes ni cómo conectar el aparato, ni poner el disco, ni subirle al volumen. Yo creo que esa sensación la tuvimos mínimo un año. Claro. Al aire. O sea, era... Ya va a entrar el micrófono, ya van a ponerle al aire. Yo creo que por lo menos el primer año era esa sensación. Ahora, bueno, pues ya es el tercero. No digo que me siento como peso en el agua, pero sí se siente un estrés un poquito más ligero y una emoción más de comenzar. ¿Qué es lo que pasa ahora? Viene la clase y estás con la emoción de que vas a iniciar la clase, pero ya no hay ese miedito, ese estrés. Bueno, yo creo que todo mundo cuando entra a dictar o está al frente de un público, siempre va a sentir adrenalina. Y de hecho es lo que hacen los cursos para prepararse para profesores. Que no solamente es ven y baile y párate al frente de un grupo, sino que también debes estar preparado para todo este tipo de temas que es más psicológico. Es la seguridad personal, el autoestima, la seguridad al frente de un público. Y dirigir y poder decirles acá, para allá, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Entonces, este tipo de ejercicio y trabajo es algo que tenemos ya con ese tercer año y estamos contentos y felices de que lleguemos ya casi a nuestros tres años y platicando, compartiendo, llenando de experiencias, tratando de resolver las dudas, tratando de que ustedes que están del otro lado de los micrófonos puedan tener respuestas a sus dudas que de pronto parecieron a veces que sienten que son dudas tontas, que ninguna duda es tonta, o que son cosas exclusivas que solo a ellos les pasa. Ajá, es cierto, es cierto. Y otra cosa, Alberto, es que aquí en el programa ustedes tienen la oportunidad no solamente de enterarse de lo último que está pasando en el fitness, sino también traemos un programa muy completo porque viene nutrición, viene salud, viene ejercicio y pues como cada sábado, el guión siempre lo tenemos especial para que cubramos todas estas alternativas, todo lo que tiene que ver con el fitness. Oye, y a propósito, estamos entrando a las 10 mil personas que nos están acompañando en diagonal. Diagonal Mujer y Fitness en Facebook, así que si todavía no nos han acompañado, simplemente busquen diagonal Mujer y Fitness en Facebook y le dan me gusta. Y ahí nos pueden seguir las rutinas, las fotos, las dietas, bueno, todo lo que tenemos. Y recuerda que fitness es estar en forma, estar saludable, estar en condición, que es la parte del fitness, es ser saludable. Y por eso mezclamos temas relacionados al deporte, a la salud, alimentación, hemos traído hacia la psicología, hemos tratado de que los invitados estén en esta variedad que abarca todo lo que es estar bien, independientemente de si sea salud, física, emocional o espiritual. Y el día de hoy, fíjate que el día de hoy, ¿cuántas lesiones ha tenido usted? Bueno, afortunadamente, afortunadamente creo que he sido agradecido con el deporte porque lo mínimo lesiones, así es, pues, por falta de calentamiento, un dolor articular, de pronto un esguince que otro por ahí, una vez en la vida, pero afortunadamente, bueno, creo que me trata de cuidar. Ahí le va la cuenta. Cuenta. Tobillo esguince de segundo grado. Ok. Rodilla, el ligamento cruzado, la otra rodilla, el cuernito de la rótula, el muslo derecho, un desgarre, el hombro por el voleibol, creo que fue el manito rotador. O sea, tú fuiste armado por Frankenstein. Sí, yo creo que es epicondilitis en el codo y en las muñecas un poquito de túnel por la computadora, pero eso no llega a lesión. Ok, ok. Pero esa es mi colección, es mi colección de lesiones, más lo que se acumule. Pero lo que quiero decir con esto es que todas estas lesiones, bueno, casi todas pudieron haber tenido una prevención, o sea, todas, no creo que ninguna de mis lesiones haya sido irremediable o irreparable. Entonces, el día de hoy queremos compartirlo. Son descuidos. Son descuidos. De verdad, la mayoría de lesiones es un pequeño descuido. Si es en el ejercicio, los descuidos, la mayoría de los descuidos es más que todo por pasarnos por alto un calentamiento. El tobillo fue por estar corriendo sobre una superficie no regular, con unos tenis que eran adecuados. Lo de la rodilla fue por jugar voleibol y tratando de hacerme el valiente. Normalmente, el de la pierna fue por exceso de ejercicio, el hombro fue por sobreentrenamiento y el cuello fue por un balonazo. Oh, ok. Ya tienes experiencia. Entonces, todas estas lesiones que he tenido son lesiones que se pudieron haber prevenido si uno no se pensara que a mí no me va a pasar o que uno pensara es que a mí no me pasa. Eso le pasa a la gente que no entrena, a la gente que no hace ejercicio. A cualquiera nos puede pasar. Pero a todos nos puede pasar. Y queremos platicar el día de hoy sobre el ABC de las lesiones deportivas. Así es, así es. Y como cada sábado les tenemos a un especialista en el tema. En este caso, hoy traemos a una fisioterapeuta. Así que, amigas y amigos, si ustedes tienen alguna lesión, han tenido alguna lesión, les gustaría resolver alguna inquietud, pues márquenos al 3122-1190-3647-1883. Están las líneas abiertas y también estamos en www.radiomujer.com.mx. Nos pueden escribir al chat y aquí les vamos a responder. Y bueno, nuestra invitada, vamos a darle la bienvenida a Mónica. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. No, algo otro. No, algo otro. Gracias por estar aquí con nosotros. Mónica, nos platicabas antes de comenzar el programa que tú tienes una especialidad en... Ciencias de la motricidad humana. Ciencias de la motricidad humana. Y aplica a todo lo que tiene que ver movimiento. Sí, en realidad es una maestría. Tiene que ver con todas las formas de hacer y expresarse el cuerpo en movimiento en las diferentes actividades del día a día. El deporte es una de esas. Para muchos, pues no es una actividad del día a día, pero para quienes están entrenando y están muy metidos en ese mundo, pues sí resulta algo muy cotidiano. Actividades ocupacionales, actividades que tienen que ver con labores diversas. Entonces el movimiento siempre está presente allí. Esa especialidad la hiciste en Brasil, ¿correcto? Sí, la hice en Brasil. Trabajé mucho con investigación en calidad de vida y adultos mayores, básicamente fue el área. ¿Qué es lo que te especializas actualmente? Sí, es así. Bueno, entonces vamos a estar acompañando durante este programa. Así que pendientes, vamos a irnos a un pequeño corte. Él nos está acompañando en los... Rosy. Rosy en los teléfonos y César en las cámaras de nuestra producción. Yusel Flores nos acompaña. Vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos. No me cambien. Diez, dieciocho de la mañana, estás en el diez cuarenta de AM, estás escuchando Mujer y Fitness aquí en Radio Mujer en el diez cuarenta de AM, en el sexto sentido de la radio. Mi nombre es Alberto Rivera y estoy con Nelson Gómez y Mónica Sánchez. Sí. Mónica Sánchez, nuestra invitada de hoy, platicando sobre las lesiones, el ABC de las lesiones deportivas o de las lesiones que tienen que ver con el ejercicio y el entrenamiento físico. Sí, bueno, así es. Así que, amigas, primero vamos a empezar con el tema. El tema del día es las lesiones deportivas. Entonces, lo primero que vamos a empezar es qué son las lesiones deportivas para que ustedes sepan cómo funciona el cuento de las lesiones deportivas, por qué se producen y a dónde o cómo podemos prevenirlas, qué ejercicios podemos hacer para recuperarnos. Y por eso tenemos a nuestra especialista, que es Mónica Sánchez, que es fisioterapeuta y ella nos va a dar todas las indicaciones para que ustedes estén al día con la información. Entonces, bueno, Alberto, empecemos entonces con esto de las lesiones. Estamos con la parte de las lesiones y platicando sobre qué son las lesiones deportivas y la experta nos va a ayudar a desarrollar el tema. Pero, mira, las lesiones deportivas son lesiones que ocurren durante la práctica de un deporte o durante el ejercicio físico. O sea, es cuando estás en un deporte o en un ejercicio físico, te lastimas alguna parte del cuerpo, esa articulación, sea músculo, ligamento, tendón o lo que sea, es una lesión deportiva. Y algunas ocurren sin querer, de forma accidental. Otras pueden ser el resultado de malas prácticas de entrenamiento o del uso inadecuado del equipo de entrenamiento, que es cuando de pronto un aparato no lo usas bien o un aditamento para el deporte no lo usas de forma adecuada o no es el aditamento ideal para ti, que puede ser a lo mejor un equipo que no sea de tu medida. O sea, una cosa es con ejercicios que tienen que ver con aparatos que no son adecuados y se lesiona uno. Por ejemplo, si tú necesitas un marco de bicicleta número 44, te hablo de la bici porque es lo que más o menos conozco, pero tienes un marco de bici más pequeño o más grande, la postura sobre la bicicleta va a ser distinta. Entonces, por la ergonomía y el movimiento que necesitas para utilizar el aparato, que es la bicicleta, y esta bicicleta no es de tu talla o está ajustada a tu medida, puedes tener lesiones en algunas partes como rodilla, pierna, este, o... Hacía toda articulación. Articulación, ¿no? Entonces, las lesiones tan frecuentes, hay lesiones que son tan frecuentes a un deporte que se les ha dado el nombre del deporte. El nombre. Sí, lo platicamos hace rato. Entonces, por ejemplo... La primera. Sí, o algo más. ¿Estoy bien? ¿Vamos bien? Sí, sí es verdad, es muy bien lo que estás describiendo. Yo agregaría que hay, digamos, dos grandes grupos. El grupo de las lesiones que se generan por un trauma agudo, ¿sí? Por un golpe o una lesión. Sí, claro. Es un impacto grande. Y aquellas otras que se generan por traumas muy pequeños que en un día no pasa nada, pero por un estrés acumulativo en cinco o seis meses puede generarse la lesión. Entonces, ahí llamamos lesiones por sobreuso. Por ejemplo, la gente que dice, yo todos los días hago, este, bici y no me pasa nada. Sí. Pero si tu medida de la bicicleta bajo techo no es adecuada, si tu calzado no es el adecuado, si tu maestro no está bien capacitado, a lo mejor el primer mes no pasa nada. Exacto. Pero con el tiempo sí se pueden generar lesiones por sobreuso, trauma pequeño, repetitivo. Por estar... Sí, por lo mismo. Ok. Por eso es importante el descanso. Ahora, fíjate, las lesiones más frecuentes de las que tenemos anotadas serían la rodilla de corredor. Entonces, cada vez que el pie impacta contra el suelo, la rodilla sufre las consecuencias. La rodilla de corredor es una de las lesiones más comunes entre los que practican el running. Entonces, esto es cuando... ¿Puede ser porque por...? Realmente, la mayoría de lesiones es por una falta de conciencia del manejo del cuerpo. Ok. Entonces, digamos, si vas a saltar, si vas a correr, si hay una conciencia clara de cómo se hace el movimiento, pues todos los tejidos van a estar mejor amortiguadas en el momento de la carga. Ok. Entonces, en este caso, ¿qué puede pasar? No hay un adecuado apoyo y las cargas se transfieren inadecuadamente al tobillo, a la rodilla, sobre todo, que es la articulación de intermedio. No solamente es empezar a correr y que porque el cuerpo ya sabe cómo caminar o cómo correr, sino hay que crear una conciencia de dónde estoy, cómo estoy apoyando mi pie. Cómo estoy apoyando, qué es lo que estoy moviendo y cómo lo estoy moviendo. Qué es lo que estoy moviendo. Y además, digo, tiene mucho que ver con... Por eso decía lo de la marcha, hubo un tiempo que estuvimos entrenando para carrera y era esta parte de la anatomía y fisiología de la marcha. Sí. Que era importante, es que decías que me duele el hombro. Bueno, te duele el hombro porque la marcha, que es tu forma de caminar, no es la adecuada. O sea, uno aprende a caminar porque te paras y te mueves. Ajá. Pero cuando empiezas a correr, entrenar, debe de haber una forma de apoyar el pie, que sea talón punta. Sí. Que ver que tu pie tenga una flexión de la rodilla hacia atrás cuando estás haciendo la carrera. Exactamente. Que el movimiento de los hombros tenga que... O sea, todo eso tiene que ver con la fisiología de la marcha. Acompañado de, en este caso, unos buenos tenis. Además. ¿Cierto? Sí. Tiene que ver mucho, el calzado tiene que ver mucho la ropa, ¿sí? Para prevenir lesiones. Entonces, una forma de prevenir la rodilla de corredor sería teniendo un buen entrenamiento. En primera instancia, no solamente en esa situación en particular, sino en general, inclusive con el uso de máquinas, el trabajo corporal sin aditamentos es esencial. Donde la persona sea consciente de su postura, de los movimientos que realice y que escuche sus propios límites. El cuerpo siempre habla y siempre le dice a uno hasta dónde puede ir y cómo lo puede hacer. Pero pues realmente esos avisos casi siempre los dejamos de lado. Entonces, lo primero en prevención realmente es generar una conciencia de la postura, del cuerpo y de los movimientos que se van a realizar. Y eso no se hace en una sesión, eso es un entrenamiento, de tener conciencia del cuerpo. Y los elementos externos del ambiente, pues por supuesto hay que también considerarlos, no solamente los aditamentos deportivos, sino también... La superficie, el piso. Exacto. Las máquinas que hoy en día inclusive se dice, aprende a usar tu cuerpo para luego usar una máquina. Ok. Si ese requisito no está, pues la máquina puede generar una lesión en tu cuerpo porque no eres consciente de cómo manipular. No solamente subirse y prende la máquina y que la máquina te haga mover. Sí, exacto. Sino hay que tener un control. Otra cosa es también los estiramientos o el calentamiento dentro de la parte del ejercicio y es fundamental para evitar la lesión. Por ejemplo, para la rodilla de corredor hay un estiramiento de bíceps femoral que, por ejemplo, te acuestas boca arriba, boca arriba sobre el piso, sobre una superficie plana y levantamos la rodilla hacia el pecho. Ok. Si, o sea, primero levanta la rodilla hacia el pecho. O sea, estoy boca arriba. Estoy viendo hacia el cielo. Ok. Viendo hacia el cielo, levantas... Totalmente acostado. Totalmente acostado, levantas una rodilla hacia el pecho. Ajá. Y la llevas hacia el cuerpo hasta que quede a la altura del ombligo. Ajá. O sea, por ejemplo, se levanta. Y ahí estiramos el pie todo lo que puedas. Ok. Hacia arriba. Hacia arriba. O sea, lo ideal sería que como estas bailadoras, bailarinas que se toman la pantorrilla y la ponen arriba, sería lo ideal. Ok. Pero no tenemos, los que tenemos la flexibilidad. Tenemos los pasos. Primero la rodilla y luego estiramos el pie. Y después estirar el pie. Y eso es para estirar el bíceps demorado. O sea, amigas, es para estirar la parte de atrás. Ah, sí. La parte posterior de la pierna. Porque cuando no hay, fíjate, y eso lleva un poquito de teoría sobre la carrera, que uno pensaría que la fuerza completa está en la parte frontal de la pierna, en la carrera. Pero hay una parte del movimiento de marcha donde el pie tiene que levantar hacia atrás, casi tocar el glúteo, antes de avanzar hacia el frente. Es una ciencia. Sí, hay gente que corre y que levanta muy poquito los pies, porque el bíceps demoral no tiene fuerza suficiente para levantar el pie en la carrera. Entonces, cuando le exiges más velocidad o más fuerza y no está haciendo bien ese levantamiento, al hacer la marcha, tu rodilla no va, no es un paso de talón punta, sino es un golpe contra el piso de la pierna porque no estás estirando de forma completa. Entonces, este estiramiento te sirve para que esa parte del músculo esté más relajada y tengas un fortalecimiento distinto. Amigas y amigos, recuerden, estamos en el 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83. Hoy estamos hablando del ABC de las lesiones deportivas, así que si nos acaban de sintonizar, simplemente agarra el teléfono, márcanos, tienes alguna inquietud, tienes alguna duda, un familiar o te has lesionado, pues aquí aprovechemos a Mónica que nos está acompañando hoy. Bueno, vamos con el hombro de nadador. Hombro de nadador. Eso tiene que ver con el manguito rotador. Sí. Que el manguito rotador no es un solo músculo ni un solo tandón. No, es un conjunto de grupos musculares que rotan externamente el complejo del hombro, que también es un conjunto de varias articulaciones. Que lo que hace es ese momento de atrás hacia adelante. Exactamente, sí. Ok. Atrás hacia adelante, adentro, afuera, afuera, adentro, arriba, abajo, abajo, arriba. Y una circunducción total. Que el hombro de articulación que hace todos los movimientos. Exactamente. No como la rodilla o el cuello que solamente hace uno. Y es muy homóloga la cadera. Ah, ok. Son similares en sus funciones. Con la desventaja que el hombro no tiene una coaptación, una estructura ósea tan, tan, tan grande como la cadera. Ok. Entonces está más expuesto a lesionarse porque no hay una estructura que lo proteja más. Normalmente ahí, ¿qué es lo que pasa en la articulación? ¿Qué es lo que se inflama cuando tenemos un dolor de hombro de nadador? Pues realmente es un conjunto de tejidos que están comprometidos, como los ligamentos, los tendones, las fascias. Todo en el cuerpo funciona de manera equilibrada. Todos los tejidos están relacionados en su funcionamiento. Entonces cuando se hacen movimientos excesivamente, digamos, de gran amplitud, allí estaríamos hablando de un conjunto de las lesiones por trauma acumulativo, movimientos, digamos, en un rango inadecuado y de manera repetitiva van generando inflamaciones en los tejidos circundantes, tendones, ligamentos, sobre todo, sobre todo hacia la inserción de los huesos que eso genera inflamación, genera dolor y con el tiempo restricción del movimiento. Oye, Mónica, ¿y este dolor no es en el hombro? ¿Es como media espalda? Sí. ¿O dónde es el dolor del manguito rodado? Se pueden generar en, uno diría, como puntos gatillo o puntos específicos en toda la región del, digamos, la paleta o la escápula y en toda la región, digamos, superior del hombro como tal. Ok, si ustedes tocan, si levantan la mano a tocarse el hombro, puede ser el dolor ahí o puede ser, si lo llevas atrás, como a media espalda en la parte de arriba. Entonces, de pronto, hay un dolor que dices que como que me duele el cuello, como que me duele la espalda, pero lo que te está doliendo es el manguito rotador. No es ni por el cuello ni la espalda, es por el movimiento de los hombros. Entonces, de pronto… Sí me ha producido a mí ese tipo de dolores en un punto específico de la articulación. Y es que fíjate que esta lesión puede ser muy común en clases de remo, de rowing o en clases incluso de baile. Si, digo, en la natación, pues es obvio por el movimiento. Sí. Pero en esas clases de baile que de pronto hay amplitudes muy largas y que entran las alumnas o los alumnos que entran sin calentar y están a media clase y ya están con elevación de hombros para levantar el cardio. Entonces, llegan y empiezan a levantar y a mover los hombros como si no pasara nada. Sí. Y hay estos dolores que dices que me duele raro. Dices, pero no hice nada de espalda, no hice nada de cuello. No, lo que está doliendo es el manguito rotador porque tu movimiento de hombro fue demasiado elevado o demasiado amplio sin calentar lo adecuado. ¿Cómo se previene esto? Hay que cuidar mucho los rangos de movimiento articular. Entonces, normalmente exageramos en los movimientos y cuando tenemos actividades que nos emocionan, nos vamos como a… superamos los límites. Entonces, allí esforzamos las articulaciones. Al extremo. Entonces, aquí realmente es como ser un poco más mesurados y ahorrar nuestros tejidos con las cargas. Ok, vamos a comentar sobre esto. Regresando de cortes en el 10.40 de AM. Estás escuchando Mujer y Fines, tus entradores en la radio, aquí en Radio Mujer. 10 de la mañana, 29 minutos. Espérennos un momento y regresamos. 10.33, estás escuchando el 10.40 de AM, Radio Mujer y Fines, tus entradores en la radio. Te habla Alberto Rivera, que junto con Nelson Gómez y Mónica Sánchez estamos hablando sobre el ABC de las lesiones deportivas o las lesiones que aparecen en estas prácticas de fitness. Estamos hablando del manguito rotador. Quiero retomar un poquito esa parte. Que decíamos que esta lesión es muy común cuando hay rangos amplios de los brazos. Sí. O sea, y muchas veces el dolor no es un dolor de hombro porque uno pensar en contra del hombro te va a doler aquí al frente. O sea, no siempre es ahí. Sino que ese dolor se puede situar como a media espalda, un poquito hacia la derecha, hacia afuera de la espalda. Y quería retomarlo porque quisiera hablar un poquito del crossfit. Porque el crossfit es esta nueva, gracias, esta nueva técnica, clase de deportes que son entrenamientos muy intensos. Exacto. También el insanity. Insanity. No, pero es que en el crossfit, por ejemplo, hay varios ejercicios que tienen que ver con la barra. Lo que es, por ejemplo, los pull-ups, que es esos discos de gimnasia donde el ejercicio es tomarte y levantarte. Entonces, ese es un ejercicio de espalda a hombro y de ahí como alternas los entrenamientos con una serie de varios ejercicios de alto impacto. Por ejemplo, haces burpees, de burpees parado de manos, de parado de manos, levantamiento de barra. Entonces, son de pronto sobreextensiones que tienes de los brazos, que si cargas un peso, imagínate, estirar tu brazo, además con una pesa rusa. Entonces, estas lesiones pueden ser muy comunes dentro del crossfit. Sí, lo más común, por ejemplo, es que en cualquier movimiento participa la columna vertebral. Y cuando esta no está en su balance, muchas de las articulaciones, por ejemplo, el hombro, entran a compensar los movimientos déficit de la columna. Entonces, realmente comienza el cuerpo a trabajar en una inarmonía, en un desbalance, que las lesiones simplemente son el producto de un mal manejo del cuerpo. Y lo que has dicho es cierto, hay mucho impacto y hay un trabajo, se entra desprotegido a ese tipo de prácticas. Me refiero a que el cuerpo no está en equilibrio. Como cuando, por ejemplo, estás en un carro, te chocan por detrás, tienes un latigado cervical. Sí, puede ser. O que estás andando en un carro con malas llantas, en un carro con un mal motor y cómo andas de esa forma. Y así lo sometes a diferentes cargas. A eso me refiero específicamente. A lo que voy es que tu cuerpo no está prevenido y cuando lo sometes a un cambio repentino puede ocasionar lesión. ¿Qué es lo que pasa de pronto dentro de las lesiones comunes? No es lo que te decía el latigado cervical, que es que sometemos el cuello a tensiones y posturas forzadas. O sea, no solamente se producen por un golpe, que normalmente sucede aquí, lo he visto mucho, el golpe por accidentes de tránsito. Que te golpean por detrás y ya tienes una lesión cervical. Sino, por ejemplo, que estás sentado y el monitor de tu computadora está muy abajo. O estás sentado y el monitor de tu computadora está muy arriba. Entonces tienes este movimiento del cuello que no estás en una postura cómoda y normal. Y el estar en posturas forzadas puede lesionarte la parte cervical o la parte del cuello. Sí, el latigazo casi siempre es un impacto muy fuerte, que se da por una reacción y una contrarreacción ante ese impacto. Normalmente en actividad física lo que más se puede presentar serían problemas de sobreuso a nivel del cuello. Por ejemplo, las personas que tienen malas posturas con máquinas o digamos en cicla, hay una sobreextensión del cuello y mantenida esta por mucho tiempo, pues va a complicar un poco todo lo que es la armonía del complejo, lo que pasa arriba pasa abajo, comprometiendo incluso la columna lumbar y sacra. Ah, ok. Bueno, aprovechando el tema del golpe o el latigazo de cuello, ¿qué podemos hacer a las personas que han tenido ese tipo de accidentes y necesitan fortalecer o recuperar? ¿De qué forma pueden hacer una terapia? Bueno, lo primero es tener cuidado con la ansiedad y con las expectativas, porque normalmente lo que hacemos es no respetar los tiempos de recuperación y reparación de los tejidos por querer volver a hacer la misma práctica. Ok. Entonces allí hay que consentir el cuerpo y realmente hay que respetar los tiempos de reparación de los tejidos. Lo que se hace normalmente siempre en las etapas agudas es desinflamar los tejidos, que es una reacción natural a una lesión. ¿Y se desinflaman con descanso, por ejemplo? El descanso hace parte, pero se trabajan muchos medios físicos. Frío, calor. Sí, claro, para ayudar a esa zona. A ver, quisiera retomar y emplear un poquito esta parte. Primero, decíamos que las lesiones del cuello y postural no solamente es la cervical, sino que se va hacia la lumbar. La parte lumbar es la espalda baja, para que nos entiendan, es esta parte de la espalda baja. Estas lesiones se pueden dar por algún giro brusco o incluso una rotación o estando inclinados y un giro brusco o por otra lesión que desemboca en esto. Ahora decíamos, muchas veces queremos retomar la actividad demasiado pronto. Y eso nos vuelve a lesionar, que de pronto tienes una lesión lumbar y dices, no, ya me siento bien, ya me tomé unas pastillas, sigo bailando. No. O que la rodilla sí me molestó, me duele, pero ya descansé tres días, ya otra vez voy despacito, corro despacito. O sea, no tienes que mover la articulación si está lesionada. Realmente habría que tener mucho cuidado con el tipo de movimiento que se haga, porque digamos que el no movimiento tampoco hoy se recomienda. Ok. Y sobre todo en los problemas de columna, la quietud total ya no es aconsejada. Ok. Pero tampoco ir al extremo. Entonces, si fue esa lesión generada en una situación particular de actividad física, pues esa sería la que habría que suspender. Ok. Y no el resto de las actividades, habría que valorar muy bien de manera individual qué actividades. O sea, si no, pero total reposo no, y total movimiento pues tampoco es mesurado. Por ejemplo, si me lastimé haciendo crossfit, ok, deja un poquito de crossfit, mete a pilates. Exacto. Sí, podría ser. O yoga. Bueno, habría que mirar qué tipo de yoga y qué actividades y posturas en particular. Sí, porque Bikram quizá no, quizá un hat así, una yengar, no, o sea, depende de los momentos. Para eso hay que usar la asesoría profesional realmente. Exacto. Y lo siguiente era, y lo que quería tomar es, estas partes o estos remedios que pronto se toman, decíamos, bueno, está la parte de aplicar ciertos desinflamatorios para que la lesión vaya mejorando. Sí. Dije yo, frío-calor. Hay lesiones que necesitan hielo, hay lesiones que necesitan calor. Sí. ¿Cómo, hay forma de saber o solamente el especialista dice, no, en esta lesión va hielo, en esta lesión va calor? Sí, tiene que ver con la lesión, sobre todo se usa mucho en los procesos crónicos. Ajá. Sí, calor, más calor, crónicos quiero decir con el tiempo, por ejemplo, las lesiones por sobreuso, que son repetitivas, tal, digamos. O sea, una lesión que es constante, constante, que ya tuve un, un, que me lesioné, me traté, me rehabilité, pero sigo teniendo molestia, ah, bueno, es que no es una lesión crónica, porque ya tengo tiempo y tiempo, aunque me la haya tratado de la forma adecuada. Sí. Ahí se aconsejaría el calor. Sí. Pero si tengo una inflamación de rodilla, porque hoy tuve un día de actividad física como adicional, hoy caminé mucho en el centro, ajá, y de pronto me duele un poquito a las rodillas, ahí sería bueno hielo. Sí, en los procesos agudos generalmente es hielo, aunque no es regla general, porque el cuerpo es sabio y el profesional sabe en qué momentos usar una y la otra, pero sí hay que, digamos, saber un poco si fue agudo o crónico para saber si usamos. Si es en la articulación o en el músculo tiene que ver mucho el calor, el frío, me explico, si en la rodilla solamente se aplica el calor o el frío solamente en la articulación, ¿cómo funciona el calor y el frío en las articulaciones o en el músculo? Bueno, digamos que el tema es muy controvertido, en el sentido de que hay quienes dicen que el calor en la articulación puede generar de pronto algunos procesos inadecuados en los huesos, en el sentido de, digamos, comprometer el metabolismo natural de los huesos, pero digamos que en principio habría que saber también qué tipo de tejidos. Son los que estarían comprometidos, pero viene bien el calor superficial, digamos que su nivel de penetración es más o menos unos dos centímetros, entonces pues sería... Oye, pero yo quería, digo, di mucha vuelta para llegar al punto, sigo dando la vuelta, no he llegado a lo que quiero preguntar. Es que van varias cosas, estoy como retomando todos esos puntos que la gente de pronto les pasa de lesión y no saben si ponerse una venda o ponerse hielo o ponerse un trapo caliente. O entonces la otra es la parte tópica, o sea, estas pomadas que de pronto en el mercado hay muchas cremas, geles, pomadas para el dolor muscular y articular, que la gente compra como si comprara dulces y se la embarra y se la pone, pero ¡ay, me duele poquito! Ya ponte esto. Que la crema de caballo. O que la crema no sé qué. ¿Qué pasa con esa parte tópica? Según lo que yo tengo entendido, tendría la crema para resolverte una lesión muscular o articular, tendría que pasar tres capas de piel, la parte del músculo y llega a la articulación, que eso con una crema no se da. Sí, sí. ¿Estoy en lo cierto o no soy en lo cierto? Bueno, sí es cierto. ¿Qué pasa? Que hay unas que son de orden natural y otras, digamos, ya son más producidas químicamente. Tónicamente, habría que acudir también como a la sabiduría popular en el sentido de usar todos aquellos ungüentos y medicamentos. Por ejemplo, la caléndula es maravillosa como desinflamante, porque los problemas articulares de dolor generalmente traen debajo un proceso inflamatorio. Entonces, caléndula está perfecto, maravilloso, sí, en agua, en infusión, con presas, por ejemplo, puede ser maravilloso. ¿Caliente o fría? Esa sería caliente. Esa sería caliente. ¿Caléndula caliente? Porque sus propiedades son desinflamantes. Ok, perfecto. Y bueno, ya un ungüentosópico ya de orden más químico, no sé aquí en México cómo está la situación de muchas veces automedicarse o recetarse, con esos compuestos que son de orden químico, hay que tomar cuidado, ¿no? Hay que saber, porque pueden generar también lesiones, alergias en la piel, etcétera, etcétera. Ok. Todo lo natural, digamos, que maravilloso, perfecto, además que es milenario. Sí, además. No hay problema. Además, que lo que hemos platicado en los programas, que pronto dicen, ¿qué proteína? No, espérate, come más frutita, come más carne. ¿Tenemos llamadas? Sí, hay dos, mira, primero, este Lourdes Barrón, del Valle, dice, el invitado va a proporcionar su teléfono, pues sí lo puede proporcionar, pero sería... Tenemos una página, ¿no? Tenemos la página para darle. Sí, www.neurobics.com.co. Neurobics. Neurobics. Con B larga y X al final. Y X al final, sí. Punto com. Sí, punto com. Neurobics. Punto co. Punto co. De Colombia, porque la invitada, si no se nos dio cuenta, la invitada viene esa tarde de Bogotá. Y además, Lorena González en Facebook dice, ¿qué tipo de ejercicio se recomienda para la escoliosis? ¿Y se recomienda hacer aparatos? Oh, maravillosa pregunta. Bueno, yo insisto en el manejo del cuerpo sin uso de aparatos de manera inicial. ¿Quién quiere después migrar a aparatos? Podría hacerlo, pero si aprende a usar su propio cuerpo, ya sería suficiente. ¿Qué tipo de ejercicios en particular? Todo lo que genere alineamiento postural y balance de fuerzas y equilibrio de fuerzas, tanto flexibilidad y fuerza. Normalmente la región posterior es más fuerte y menos flexible. La región anterior a veces es más flexible y menos fuerte. Por eso los abdominales, así hagamos 50, 500 mil abdominales, generalmente su fuerza está en desbalance en relación a la flexibilidad con los músculos posteriores. Ahorita nos metemos más en este tema, regresando del corte, para platicar sobre la escoliosis. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿En qué momento empezar a hacer los aparatos? ¿Y por qué surge? ¿Qué es la otra de las cosas? ¿Por qué surge la escoliosis en las mujeres? Porque son pocos hombres que conozco que tengan escoliosis. 10 de la mañana, 44 minutos. Vamos a irnos a un corte y regresamos. ¡No recambias! ¡Lluvia! No, tú, no, todavía, yo tengo, digo, de aquí hay tema para preguntar y más uno que ha pasado por tantas lesiones. Pero quisiera antes, Lourdes Barrón de Valle nos preguntó el teléfono, decíamos, bueno, este, Mónica, o nos visita, ¿te vas? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo te regresas? 8 de abril. El 8 de abril se regresa a Bogotá y mientras tanto, pues, está de vacaciones. Nos está haciendo el favor de venir a platicar un rato, por ahí está descansando acá en México, pero pueden consultarla a través de una página de internet. Y la página de internet, ¿no la repites, por favor? www.neurovix.com.co Ok, Neurovix con X y con B grande, B de burro. Neurovix.com.co, que es de Colombia. Entonces, ahí se puede meter, la consulta, Mónica Sánchez, que tiene una especialidad en... Ciencias de la motricidad humana. Ciencias de la motricidad humana. Deberías venir a dar unos talleres, Fiat, después. Oye, estábamos hablando y nos preguntamos sobre la escoliosis. ¿La escoliosis es esta curvatura, no una extrema, no es como excesiva? Sí, digamos que si tú ves a la persona de espaldas, vería en la columna una S, como si fuera una... Hacia la alguna de los dos lados. Sí, o puede ser hacia la derecha y hacia la izquierda, normalmente se da por compensación si se desvía del lado derecho, entonces el lado izquierdo compensa. Entonces, se forma una S o una C. ¿Sobre la columna? Sobre la columna vertebral. Decías que lineamientos son los ejercicios que son... Que ayudan a alinear la columna. Ok. ¿Qué clases, por ejemplo, nos podría servir para las personas que tienen escoliosis? Bueno, yo quisiera aclarar algo antes. Las escoliosis pueden ser, digamos, estructurales, que la persona haya nacido con una desviación de la columna de manera anatómica y pues digamos que ese sería... no sería el grupo que nos ocuparía aquí, sino más desviaciones de la columna por mal manejo del movimiento, por actividades realizadas inadecuadamente, posturas al sentarse mal. Entonces, la columna se va desviando. Ahí me entra una duda. La escoliosis o esta desviación de la columna en las mujeres por utilizar tacones y por tener como ese... se puede decir que el trasero más... ¿Qué es esa...? Esa sería lordosis. Esa es lordosis. Esa es lordosis, sí. Lordosis. Sifosis es lo contrario de lordosis. Sí, la sifosis y la lordosis, que son lo contrario, tienen en común que son desviaciones en sentido anterior o posterior. En cambio, la escoliosis es en sentido lateral. Ah, ok. Ya está. Y puede ser... una escoliosis puede ser por nacimiento, puede ser por alguna práctica deportiva. Podría ser movimientos repetitivos, por ejemplo, con inclinaciones hacia el mismo lado. Por años y años, pues eso va generando una descompensación. Un golfista que de pronto está del lado derecho, un bateador, hace que... Puede producirse eso. Sí, aunque digamos, lo más, lo más, lo más común es los hábitos posturales, digamos, al ver televisión, al comer, al... Mucha gente hoy en día... Encargar las bolsas, por ejemplo, del mercado. Inadecuadamente, sí puede ser. Siempre por un solo lado. Sí, claro. Ok. Normalmente la columna no la tenemos tan presente en cuidarla en las actividades, casi siempre la dejamos olvidada y la sometemos a movimientos forzados. Ok. Ok. Bueno. Oye, bueno, este... Se nos está yendo el tiempo, Mónica. Hay mucho. Quisiera retomar esta parte de... De las recomendaciones de... De, bueno, ya me lesioné. Ya, o sea, me lesioné por... O porque no practiqué bien el ejercicio, o porque no calenté bien, o porque entrené mucho esta semana, o porque traté de una competencia. Corrí un maratón y al siguiente semana estoy corriendo otra carrera. O sea, ya me lesioné. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando tienes lesión? Lo primero realmente es tener una consulta profesional, porque a veces simplemente hacemos lo que escuchamos por todos lados y a veces son indicaciones inadecuadas. Entonces, pues sí, la consulta profesional es importante, porque de pronto sí la persona tiene que parar de tajo y ahí, como les digo, respetar los tiempos de recuperación de los tejidos. Entonces, ¿hay que... ¿Médico o fisioterapeuta? Sí, fisiatra también. Profesionales que tengan que ver con... Con la parte... Con la parte... Digamos, clínica. Lo siguiente sería empezar a hacer un tratamiento y reconocer el dolor. Hay que... Es que hay que reconocer el dolor que te da por un entrenamiento, que es este dolorcito rico de... Uy, me duele, pero porque entrené, o porque estuvo pesado ayer, o porque estoy entrenando. Es un dolor normal. Hay un dolor excesivo, es un puntito que es un dolor un poquito más agudo y es menos soportable. Y es como... Yo lo reconozco como si fuera una inyección, que sientes el piquete. O sea, si sientes... No exactamente ese sentimiento, pero si sientes como una elevación no normal de un sentimiento de dolor, eso puede ser una lesión. Ya sea en la rodilla, en la articulación, en un músculo. Interesante lo que estás comentando, porque dentro de la conciencia del cuerpo hay que diferenciar que sería una sensación de tensión, que es la que tú estás hablando inicialmente, porque realmente el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo, entonces no hay que llegar al punto de dolor. Cuando se llega al punto de dolor ya se nos fue la mano. Entonces lo que hay que cambiar en el chip, en la mente, son sensaciones de tensión, producto de los ejercicios. Por supuesto, al día siguiente a veces se siente ese dolor que simplemente es acúmulo de ácido láctico en los músculos, que es consecuencia natural del ejercicio. Y otra cosa es el dolor como tal que se está produciendo en los tejidos y a ese punto no hay que llegar. Yo he escuchado mucho aquí en los gimnasios que dicen que sin dolor no hay progreso. Bueno, pero es que sí, 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 ese bueno es... Realmente la palabra ya no sería dolor, o sea, como esfuerzo tal vez, esfuerzo y tensión natural de los tejidos, más que dolor como tal. Ok, no llegar hasta el extremo de, diga, me duele, ya no puedo moverme. No, porque el dolor es un mecanismo de protección del cuerpo. Ok. Ok, entonces, bueno, ya habrá que ir con el experto y nos dirá si ponemos frío o calor, o las dos cosas, o una combinación de una y otra, o sea, el experto nos va a decir, ok, si es articulación, mejor hielo, si es muscular, mejor calor, si es crónico, mejor calor, si es algo, dijiste otra palabra que no era la crónica, si es... Aguda. Si es aguda, entonces, hielo. Pero eso lo tiene que decir el experto. El especialista. El especialista. Sí, claro. Lo siguiente sería, bueno, quizá elevación del miembro afectado para ayudar a reducir la hinchazón, o sea, por ejemplo, si me duele la pierna, ¿de eso sí o no? Bueno, digamos que hay... Eso es más que todo el reposo. Digamos que el reposo es relativo, de acuerdo a si es una lesión en piernas, normalmente en las piernas va a generar limitación de la marcha, entonces hay que ver qué actividades se podrían realizar y qué no. Y si es en miembros superiores, pues la marcha no está restringida, habría que ver actividades funcionales producto de los brazos, de los segmentos superiores, qué se podría hacer. Entonces, si el reposo es relativo, habría que revisarlo. Bueno, los medios físicos también vendrían bien y sobre todo validar y reflexionar sobre cómo se llegó a esa lesión, porque normalmente sometemos al cuerpo, el cuerpo nos dice pare, pero realmente uno se excede. ¿Por qué nos excedimos? ¿Qué fue lo que pasó allí? Sí, sí fue también... Que lo hemos dicho muchas veces, a veces una persona que viene de un problema de ansiedad por el alimento, entras en ejercicio, de pronto se mete en un rol, en un tren de ansiedad por el ejercicio, o sea, empiezan a tener la ansiedad de que es que tengo que ir, y pasan de una ansiedad a otra, y pasan de una mala práctica a otra por no tener un buen reconocimiento de lo que están haciendo o escuchar su cuerpo. ¿En qué más tenemos? Ahora, sobre agentes antiinflamatorios con esteroides y sin esteroides, que eso muchas veces pasa, dicen, bueno, tengo una pomadita, ponte esta pomadita, es buenísima, te vas a inflamar en tres días, sí, pero a lo mejor esa pomada contiene esteroides porque tiene un proceso distinto. Y los esteroides tienen efectos secundarios. Exacto, entonces lo que hay que hacer es que el doctor te diga, en las farmacias acá en México, de pronto hay muchos medicamentos que se ven en el receta. Como el ibuprofeno, como todos esos que son. Ibuprofeno, Flanax, Fasicam, Redoxon, todas esas, para, llámense toda la resta de los disciplamatorios. Todo lo que te tomabas para cada lesión. Toda la lista. Pero a lo que voy es, hay que irnos con cuidado. Bastante. Con mucho cuidado con lo que me tomo y con lo que me pongo. Sí, porque pronto hay medicina que, como dices tú, hay pomadas de caballo, pero tienen esteroides, tienen cosas que es para el tamaño del animal, sí, entonces, bueno, pues es una pomada que le pones a la rodilla de los caballos, pues sí, pero tú no te la puedes poner porque en tu tamaño muscular y tu densidad, o sea, es distinta a los animales. Y quisiera agregar algo, un poco una analogía entre los fármacos, medicamentos y el ejercicio. Los dos hay que saberlos dosificar, y no cualquier persona lo puede hacer. Así es. Los dos requieren una intensidad, una frecuencia, un tiempo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que ver con alimentación, peso, sexo, condición física, actividad, algún problema adicional, que si tienes algún tipo de enfermedad o de problema, pues es recomendable ciertos tipos de medicamentos y otros no. Sí, y quisiera agregar, en fisioterapia se trabaja todo lo que son masajes. Para ayudarle a los tejidos a repararse, porque ellos tienen un tiempo de reparación específico y el masaje ayuda a reorganizar y a tomar unas líneas adecuadas en los tejidos, que es muy importante hacer. Pero eso es un masaje de un fisiatra especializado en la parte motriz, o sea, es un masaje que lo puede dar alguien que esté especializado en la parte fisioterapia. O sea, no solamente cualquier persona. No, es que pronto hay gente que dice, no, me doy la rodilla, ve con esa persona que soba. Juanita, la de la esquina, sabe sobar. Pues sí, digamos que en principio el masaje cualquiera lo puede usar. O sea, yo me froto las piernas y ya estoy haciendo un masaje, pero es que hay diferentes tipos de masaje y los masajes que son de orden inflamatorio, desinflamatorio o que son de corte terapéutico, pues sí, quien esté entrenado en eso lo debe hacer. Y allí el sentido y la finalidad grande del masaje es ayudarle a los tejidos a que se desinflamen, se reorganicen y mejoren su proceso de reparación. para siguientes actividades, porque la idea de eso es que la persona no vuelva a hacer nada. Así es. No, sino que al contrario, retome la actividad, pero con todas las precauciones y ayudarle a los tejidos a que puedan soportar nuevamente las cargas. Bueno, se nos fue el tiempo. Mónica, muchas, muchas gracias por este gran programa. Esperamos seguir en contacto contigo. Ya saben, amigos, www.neurobix.com.mx con Mónica Sánchez. Y pues nosotros esperamos descansar unos días, pero nos volvemos a encontrar el siguiente después de Pascuas con toda la energía. ¿Cierto Alberto? Muchas gracias a Toñito Flores, a Rosy, a César y a Josep Flores en la producción que estuvieron aquí con nosotros, Mónica, muchas gracias. A ustedes, sí, faltó tiempo. Luego platicamos con más calma. Con mucho tiempo. ¿Nos vemos pronto? Nos vemos, sí. Mi nombre es Alberto Rivera. Y mi nombre es Nelson Gómez. De tu programa Mujer y Fines, tus entrenadores en la radio. Mujer y Fines, tus entrenadores en la radio. Mujer y Fines, tus entrenadores en la radio. Tos frase, mientras comentó.